hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo estamos a martes 3 de septiembre cumpleaños de mi madre cumple tres días antes que yo de toda la vida y nada voy un poco más tarde de lo que quería ir pero bueno voy en modo chill no pasa nada seguramente llegué sobre las ocho y media al hospital a hacer menos analítica me gusta estar sobre las ocho menos cuarto para ser de las primeras pero bueno hoy no tengo tanta prisa así que me he relajado un poco me levanta a las siete pero me lo he tomado con un poquito de calma y ya me he arreglado para luego la quedada con mi madre así que nada no tengo mucha presa ya os digo porque me llego a casa desayuno eso es importantísimo y voy a por mi madre pues eso que a ver si no se me hace muy tarde porque tampoco me puedo columpiar mucho además cada vez va aumentando el tiempo de llegada la vuelta que me manda para evitar algo de atasco bueno ya estoy en casa he tardado más de lo que me hubiera gustado pero bueno me han sacado diez botes y eso que no me han pedido hormonas creo que me voy a dejar un poco más porque sigue siendo grande no me han pedido hormonas y me ha dicho si me traes un volante te lo meto he subido un momento a mi ginecólogo que está en el mismo hospital y hoy no pasaba consulta así que nada pues de todo pero menos hormonas así que ya me lo haría en otro momento se me ha hecho bastante tarde aunque venía sin prisa ya os he dicho antes pues se me ha hecho tarde así que voy a jopé todos los recordatorios ahora voy a hacerme el desayuno volando luego me quiero peinar un poco porque me he ido así tal cual me quería peinar un poco más y nada me voy a recoger a mi madre a pasar el día con ella y os voy enseñando tostaditas con gui y huevos ruidos bueno mientras desayuno quiero encargar un regalo para mi madre a través de esta aplicación que se llama flow wow vale se puso en contacto conmigo esta marca y me pareció super guay justo para el cumpleaños de mi madre y poder enviarle algo es una aplicación una plataforma tenéis las dos opciones a través del web o de la aplicación en la que podéis encontrar un montón de artículos de regalo cosas de pastelería globos plantas ramos comestibles de como de dulces flores un montón de cosas están más de mil ciudades ya en el mundo y en españa también han llegado creo que hace poco así que si queréis hacer un regalo incluso en el mismo día llega como voy a hacer yo ahora no lo va a recibir antes de que yo la vea pero cuando la deje en casa luego por la tarde le llegará entonces he estado mirando porque esto pues al final son conecta diferentes tiendas y estuve mirando anoche y me pareció muy guay un ramito de girasoles a ver si lo veis mi madre tiene la decoración del salón con toques amarillos y yo creo que le puede quedar muy chulo además me parece como más original estaba mirando una planta pero me parece más guay el ramo de girasoles y ya está preparado con lo cual lo pueden enviar hoy mismo tiene la opción también de añadir una tarjeta por el mismo precio así que le voy a poner un mensajito voy a hacerlo de parte de mis hermanos y mío porque total no me cuesta nada y así es un detalle de los tres y he puesto felicidades al pilar y alma de esta familia te queremos yo no sé si queríamos sin mi madre así que lo voy a continuar bueno pues ya está no os lo enseñe porque se ve la dirección ¿vale? pero le llegará a las entre las seis y las seis y media un ramo de girasoles con una tarjetita así que si queréis hacer un regalo a alguien especial aprovechad que me han dado un código descuento del 15% que es Alba García así que os dejo toda la información en la cajita de descripción como siempre espero que lo aprovechéis porque seguro que tenéis alguna fecha señalada próxima voy a terminar de desayunar que están buenísimas las tostadas y enseguida voy a por ellas bueno pues ya estamos como podéis escuchar por Madrid que estoy con la cumpleañera al final he subido un momento a casa de mis padres porque mi padre necesitaba ayuda con una cosa de unos archivos así que he subido un momento y se nos ha hecho un poco más tarde pero bueno no pasa nada no tenemos prisa así que nada acabo de aparcar que hemos tenido suerte y vamos a la tienda de esa decoración ¿no? sí a ver qué hay así que os enseño bueno vamos a entrar en esta primero ya que nos la hemos encontrado por ahí a ver qué tiene muy chulo este vaso térmico ¿eh? sí lo tuvimos mirad qué pala de arroz más mona para una rocera yo tengo una pero esta es monísima me encanta la verdad es que tiene cosas muy monas es como muy asiática la tienda tiene muchas cosas con caritas de gatitos y cosas así pero está guay he visto que he visto una bandejita para como para poner estas de chocolate las tabletas en la nevera que si no se acaba todo lleno de cizcas de chocolate pero si no a la vuelta paso de ir a una cargada que me traía el bolso grande vale esta es la tienda que decía mi madre esta tenía una al lado de casa ahora la han quitado pero bueno vamos a ver esta tienda me gusta mucho estamos en la calle de Narvaez están chulísimas estas sillas de salón que además giran me parecen la caña súper súper chulas el paraíso de los tiradores mirad que carro más bonito bueno carro no es un carro es como una estantería para la fruta, verdura y la verdad que 90 euros no está tan mal para ser cerjón esta tienda tiene unas cosas mirad que dispensador para la cocina para los estropajos para lavaplatos, lavamanos y este solo para lavaplatos por favor me encanta es que todo es monísimo estos son los tiradores que yo tengo en el armario de la entrada bueno en el pasillo creo que un poco más pequeños creo que tienen este tamaño pero poner los mismos en el mueble del salón no sé no porque lo que pesa es el propio este como el cerámico cerámico está guay autumn is coming a mi los accesorios estos del vaso de agua ya me parecen muy excesivos monedero pero quien se lleva ese vaso de agua por ahí зя si 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 no no que no ya no ¡Gracias! Bueno, ya he aparcado en casa. Mi madre se ha ido en autobús porque él paraba en la puerta del restaurante y no me ha dejado llevarle a casa. Así que he salido en el autobús, te ha dicho que me escribiera cuando llegara. Yo he tardado 10 minutos literal del restaurante aquí, he salido del parking súper directa y muy bien. Así que aunque ya he dado un par de vueltas para aparcar porque ya se empieza a complicar, la gente ha vuelto de vacaciones y se me empieza a complicar el tema. Hemos comido súper bien, en este restaurante ya estuvimos hace unos meses y nos gustó, por eso hemos repetido, está muy rico, no es muy barato, pero está muy bien. Y voy a recoger a la tienda de abajo un pedido de Amazon que ahora os enseñaré, porque creo que no sé si os he contado lo del iPad, no lo sé. Bueno, en cualquier caso, si no, ahora os lo cuento en casa. Bueno, creo que sí que os lo dije en el vlog de ayer, ¿no? Que le había pedido a mi padre su iPad, es el de décima generación, lo he estado mirando porque no sabía cuál era. Y para probar las funcionalidades que yo quiero probar y saber si me va bien, que, spoiler, me lo acabaré comprando, me he cogido un lápiz, pero no el de Apple. Me he cogido este que vale 20 euros en Amazon, os dejo el enlace abajo si hay que echar un vistazo. Tenía buenísimas recomendaciones que funcionaba fenomenal y, pues en cualquier caso, si yo me compro uno me lo quedo y si no, pues lo doy a mi padre. Así que tengo ganas de probar a ver cómo funciona esto. Quiero probar alguna aplicación que tengo como pensada y mirada por ahí por redes. Tengo aquí para cortar. Y nada, ya os contaré a ver qué tal, si os interesa, me decís. Yo os enseño aplicaciones y cosas que vaya a ir usando. Quiero instalarme CapCat para editar Reels desde ahí, que me parece mucho más cómodo que desde el móvil. Así que nada, voy, no sé si voy a entrenar, yo creo que no, la verdad. Yo creo que no y que voy a aprovechar para hacer cosas de trabajo que llevo toda la mañana afuera. Al final cambié el pedido de Flow Wow porque justo estoy hablando con ella y tal y me dice he quitado los girasoles esos que tenía ahí, que eran unos girasoles artificiales que tenían un jarrón y yo le había cogido unos girasoles naturales y me daba miedo que no le gustaran y he cancelado el pedido y he hecho otro de un ramo de flores que os dejo por aquí, muy mono. Y ya me ha mandado, el establecimiento me ha mandado una foto del ramo, el tal cual que va a recibir mi madre y le he puesto aquí ok en la foto, con lo cual ese es el que va a recibir. Eso está muy bien porque así ves, no te quedas solo como es este producto, sino que es este en concreto. Te lo mandan, lo apruebas y si está todo ok lo envían. Así que nada, mirad, aquí está el lápiz, voy a probarlo, voy a cargarlo y escúchalo. Claro. No, lo que tengo que hacer es ponerla en el momento de ser. Bueno, he estado un rato aquí trasteando con el iPad, he editado el reel del restaurante de hoy aquí y la verdad que es súper cómodo y más con el boli. Y nada, me ha llamado mi madre porque ha recibido el ramo, le ha llegado, me ha hecho una videollamada, me la ha enseñado y le ha gustado mucho. Tiene eucalipto, tiene margaritas, era muy mono y le ha gustado mucho así que me alegro un montón. Gracias Flowgo por patrocinarlo. Y nada, voy, bueno, estoy cociendo arroz, cociendo quinoa porque voy a hacer una ensalada y creo que también voy a hacer otro plato de HelloFresh que es salmón con verduras. Así que iba a seguir trabajando pero la realidad es que creo que tengo que extender ropa, poner la lavadora de blanco porque nos vamos el jueves, estamos a martes y mañana necesito que esté seca para poder hacer maleta. Así que yo creo que me voy a poner mañana por la mañana a trabajar pero por lo menos dejar la ropa lavada. Así que nada, eso voy a hacer, qué perezo. Y me he quedado para trabajar, para avanzar cosas y al final avanzo cosas de otro área. Mirad qué bonito que me la ha enviado mi madre, ¿os gusta? Chulo, ¿eh? Últimamente he descubierto a esta chica que se llama Rocío Otero. La seguía ya en Instagram pero aquí no. Y la verdad que he visto un par de vídeos suyos y están bastante entretenidos. Yo creo que os va a gustar así que aquí os dejo la recomendación. Voy a ver este mientras doblo ropa. Nos había enseñado la ensalada. Lleva arroz, quinoa, melba y lo que tenía en la nevera que es pimiento amarillo, pimiento verde, semillas de calabaza, cherries y cebolla roja. Así que nada, vamos a cenar y seguramente complementemos con algo. ¡Gracias! 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 Bueno, ya hemos cenado, me he tomado después un melocotón y voy a hacerme el skin care, a lavarme la cara. Voy a terminar de editar un blog, el que grabé el viernes pasado, que me gustaría dejarlos adelantados antes de irme a Galicia, que mañana seguramente me pase el día editando y haciendo la maleta. Así que, bueno, voy a ver si ya desconecto un ratito. Así que eso, bueno, voy a agilizarme, que al final se me va a hacer tarde. Me quedan, nada, cuatro o cinco clips del último vídeo y exportarlo y así lo dejo subiendo. Y luego seguramente me sienten en el sofá a trastear un poquito con el iPad. Así que nada, creo que voy a dejar el blog aquí. Espero que os haya gustado hoy, ya que ha sido un día diferente. Os he enseñado cositas, he comido fuera, hemos ido en tiendas. Al final, oye, pues no me he comprado nada. Muy orgullosa yo de mí y de mis gastos. Y lo dicho, espero que os haya gustado. Y si es así, ya sabéis darle like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo. Chao.